Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal Relatos de André. Acompáñenme a un fascinante viaje a través de los misterios de la antigüedad, un recorrido por los enigmas que han perdurado a lo largo de los siglos, desafiando el paso del tiempo y desvelando secretos que aún hoy nos dejan perplejos. En este video exploraremos civilizaciones antiguas, monumentos enigmáticos y relatos que han resistido el olvido, revelando una riqueza de conocimientos y tecnologías que desafían nuestra comprensión convencional de la historia. Sin nada más que agregar, bienvenidos a este, el iceberg de misterios de la antigüedad. Nivel 1. Pueblos del mar. Los pueblos del mar fueron una confederación de asaltantes navales que saquearon las ciudades costeras del Mediterráneo, especialmente Egipto, entre 1276 hasta 1178 a.C. Considerados responsables del colapso de la Edad de Bronce, su nacionalidad es un misterio, documentada principalmente en fuentes egipcias. Tribus como Sherden, Sheklesh, Lucca, Tursha y Akawasha se mencionan, pero su origen sigue sin resolverse. Los faraones Ramsés II, Meremtá y Ramsés III registraron conflictos y victorias con dichos pueblos. Ramsés III derrotó a los pueblos del mar en la batalla de Exoís, en 1178 a.C. Aunque Egipto se salvó, la guerra agotó sus recursos y condujo a la primera huelga laboral conocida. La verdadera identidad de los pueblos del mar sigue siendo un enigma. La guerra de Troya La guerra de Troya, parte de la mitología griega, podría tener raíces en conflictos reales entre misénicos e hititas. Según la Iliada de Homero, la guerra se desató cuando París de Troya raptó a Helena, esposa de Menelao. Héroes como Aquiles y Héctor destacaron en batallas, con intervenciones divinas. La guerra culminó con el astuto caballo de madera que los troyanos llevaron dentro de la ciudad, permitiendo a los griegos entrar y saquear. Aunque mitológica, la Troya histórica, Troya VI, sugiere conflictos reales en la Edad de Bronce. Moai Los moais de la isla de Pascua, esculturas monolíticas humanoides, son el atractivo principal y representan a los antepasados Rapanui de dicha isla. Labrados entre los siglos IX y XVI en toda volcánica, más de 900 están distribuidos por la isla, la mayoría tallados en rano raraku. Colocados sobre plataformas ceremoniales Aju fueron derribados posteriormente. Se cree que representaban antepasados difuntos proyectando maná. Los moais llevaban moños de piedra y ojos de coral. Diversas teorías sobre su significado incluyen señalar fuentes de agua. El transporte y erigido de estas estatuas gigantes sigue siendo misterio, aunque se sugiere el uso de trineos y sistemas ingeniosos. Plaga de Atenas En el segundo año de la Guerra del Peloponeso, el año 430 a.C., una misteriosa epidemia conocida como la Peste de Atenas afectó a la ciudad, cobrándose la vida de aproximadamente 100.000 ciudadanos, incluyendo miles de hoplitas atenienses. La rivalidad entre Atenas y Esparta desembocó en esta guerra, que se intensificó en el 431 a.C. La estrategia defensiva de Pericles llevó a refugiar a los atenienses tras murallas, pero la sobrepoblación propició la propagación de la enfermedad. Descripciones detalladas de la epidemia se encuentran en las obras de Tucídides. La peste, probablemente fiebre tifoidea, debilitó Atenas y podría haber contribuido a su derrota en la Guerra del Peloponeso. Incendio de la Biblioteca de Alejandría La Biblioteca de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., ha estado envuelta en mitos, especialmente en torno a su destrucción. La narrativa popular sugiere que Julio César incendió la biblioteca durante su asedio en el 48 a.C., pero historiadores cuestionan esta idea, ya que evidencias sugieren visitas posteriores. Otros eventos como la supuesta quema por Teófilo en el 391 d.C. y el saqueo árabe han sido utilizados con propósitos propagandísticos. Factores como la decadencia, desinterés y vulnerabilidad del papiro contribuyeron al declive, pero el mito persiste, destacando la complejidad de su historia. Nivel 2 Lámparas eternamente encendidas Las lámparas eternamente encendidas mencionadas en textos antiguos y diversas culturas se dice que mantienen una llama sin intervención humana. Plutarco describió una en el Templo de Júpiter Amón, en Egipto, mientras que Pausanias mencionó una lámpara de oro en Atenas. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, y el emperador bizantino Justiniano también fueron asociados con llamas perpetuas. A pesar de numerosos relatos, no hay evidencia física y las explicaciones van desde fuerzas sobrenaturales hasta conocimientos humanos perdidos. Las lámparas eternamente encendidas siguen siendo un misterio, con especulaciones sobre la participación extraterrestre, sabiduría antigua o simplemente leyendas, ya que no se ha encontrado ninguna prueba tangible. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? La búsqueda de la tumba de Cleopatra, la icónica reina del Antiguo Egipto, ha intrigado a arqueólogos de todo el mundo. Aunque algunos sugieren Taporisis Magna, ciudad de Egipto, donde sellaron momias, coetáneas y monedas con su rostro, otros creen que podría estar sumergida en Alejandría. La erosión costera y la posibilidad de destrucción antigua aumentan la incertidumbre. Aunque hallazgos en Taporisis Magna ofrecen pistas, la ubicación final de Cleopatra sigue siendo un misterio, compartiendo el enigma de tumbas como la de Nefertiti o Alejandro Magno en la historia antigua. La búsqueda continúa, pero encontrar su tumba sigue siendo un desafío. Gobekli Tepe, el primer templo. En octubre de 1994, el arqueólogo Klaus Smith descubrió Gobekli Tepe en Turquía, un sitio arqueológico neolítico con construcciones megalíticas datadas entre el año 2000 al año 7500 a.C. Con al menos 20 círculos de pilares de piedra caliza, representan figuras humanas estilizadas, sin cabeza, sugiriendo rituales asociados a fuerzas animales. Smith propuso que Gobekli Tepe, 6.000 años más antiguo que Stonehenge, fue un centro religioso. Contrario a la idea convencional de que la agricultura impulsó el asentamiento, Smith argumentó que la religión fue el catalizador. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan su teoría, sugiriendo indicios de actividad agrícola en el sitio. Cráneos alargados. La práctica de deformar cráneos, documentada en culturas desde hace 45.000 años hasta la actualidad, se observa en cazadores-recolectores de Patagonia hace 2.000 años. Al encontrar 18 cráneos modificados de 60 en total, los arqueólogos sugieren que esta práctica, a menudo realizada en la infancia, podría haber ayudado a grupos migratorios a expandir territorios y acceder a recursos en lugares dispersos. La deformación craneal serviría como distintivo confiable para establecer conexiones intergrupales en sociedades no estructuradas, facilitando la cooperación y el acceso a información sobre nuevas áreas. La práctica refleja estrategias sociales y demuestra una forma única de solidaridad grupal, una solidaridad muy extraña. Autómatas de la antigüedad. En la antigüedad, los automatas, precursores de los robots actuales, existían desde las grandes civilizaciones como egipcios, chinos, griegos y árabes. Desde alrededor del 1500 a.C., los primeros automatas en Etiopía emitían sonidos al amanecer. En China, alrededor del 500 a.C., se construyeron autómatas como una hurraca voladora y un caballo de madera. Los griegos, como Arquitas de Tarento y Herón, inventaron autómatas movidos por agua y aire. Durante la Edad Media y Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci crearon autómatas complejos. La revolución industrial marcó el paso de autómatas a máquinas más avanzadas. Este repaso histórico destaca la sorprendente antigüedad de estas creaciones. Nivel 3. Los papiros de Joseph Smith. En 1835, Joseph Smith adquirió papiros egipcios que afirmó traducir divinamente, resultando en el libro de Abraham, parte de las escrituras mormonas. Según Smith, los textos eran registros originales de Abraham. Sin embargo, en 1967, fragmentos de los papiros fueron recuperados y egiptólogos concluyeron que eran documentos funerarios comunes. Los facsímiles de Smith fueron identificados como escenas egipcias estándar. El facsímil 1, que Smith interpretó como el sacrificio de Abraham, representa un ritual de momificación. El facsímil 2 es un hipocéfalo egipcio, no un relato de la creación. El facsímil 3, sobre la corte del faraón, coincide con escenas del libro de los muertos, no con la historia de Abraham. Las traducciones de Smith y sus interpretaciones del arte egipcio fueron incorrectas, desafiando su afirmación profética. El laberinto perdido de Egipto. Heródoto, historiador y geógrafo, describe un enigmático laberinto en Egipto, más grande que las pirámides, compuesto por miles de estancias subterráneas y sobre la superficie. Aunque nunca ha sido encontrado, las investigaciones recientes sugieren que podría ya ser enterrado cerca de la pirámide de Jaguara. Otros historiadores antiguos también confirman su existencia, detallando estancias ornamentadas y escaleras descendentes. Plinio el Viejo menciona columnas de Pórfido y figuras de dioses en las zonas secretas. A pesar de excavaciones y estudios con georradar, el laberinto sigue sin aparecer claramente, dejando abierto el misterio y la posibilidad de hallar sus secretos enterrados bajo la arena del desierto egipcio. Cuerpos de ciénagas. Los cuerpos de las ciénagas en Europa, especialmente Dinamarca, han intrigado a los arqueólogos debido a su conservación excepcional. Más de 500 cuerpos de la Edad de Hierro, datados entre el 800 a.C. y el 200 d.C., han sido encontrados en condiciones asombrosas gracias a las turberas ácidas y con poco oxígeno. Investigaciones actuales revelan que al menos dos de estos cuerpos, la mujer de Huldre Moss y la mujer de Haralskaer, viajaron largas distancias antes de morir. Esto desafía la creencia anterior de que eran criminales o esclavos sacrificados, sugiriendo que podrían haber sido miembros destacados de sus comunidades. La riqueza de recursos y las complejas conexiones comerciales en la Edad de Hierro también han salido a la luz, cuestionando la percepción previa de una sociedad cerrada. Este enigma continúa generando más preguntas que respuestas sobre los rituales y creencias de aquellos tiempos. El lago del misterio. El lago Rob Kun, conocido como el lago esqueleto en el Himalaya indio, alberga cientos de restos óseos en circunstancias misteriosas. Investigadores han descubierto que los esqueletos pertenecen a grupos genéticamente distintos y murieron en eventos separados por aproximadamente mil años. Un grupo datado entre los siglos VII y X presenta ascendencia variada del sur de Asia. Otro fechado entre los siglos XVII y XX tiene ascendencia del Mediterráneo oriental, especialmente de Creta y Grecia. Las diferentes dietas de los grupos respaldan su diversidad. Aún no se sabe por qué estos individuos llegaron al lago Rob Kun y el misterio persiste. Vimanas. En la antigua India, textos como el Mahabharata describen máquinas voladoras como vimanas, asociadas a los dioses. Estas naves de los dioses presentaban tecnología avanzada y se vinculan a relatos de eventos catastróficos, incluyendo batallas nucleares. Aunque algunos consideran estas historias como mitos, descubrimientos arqueológicos y niveles de radiación en ciertas zonas respaldan ciertos aspectos. Excavaciones en Jarapa y Mohenjo-Daro revelaron esqueletos esparcidos, indicando un evento repentino devastador. En 2010 se afirmó que una vimana fue hallada en Afganistán. La conexión entre ciencia ficción, visitas extraterrestres y realidad sigue siendo objeto de especulación. Nivel 4. ¿Cuál era el animal del dios egipcio Zed? El animal asociado a Zed, dios egipcio del mar, es el Art Bark del Cabo, caracterizado por su naturaleza nocturna y comportamientos inusuales. Su cabeza, enigmática por mucho tiempo, se inspira en este animal que representa la personificación del mal en la mitología egipcia. Zed desempeña un papel clave en el mito de Osiris, conspirando para eliminar a su hermano y convertirse en el rey de Egipto. También se enfrenta a Horus en la lucha por el trono y paradójicamente actúa como protector en el mito del barco solar de Ra. Zed es un dios ambivalente tanto villano como defensor en la mitología egipcia. El puente de Adán. El puente de Adán, también conocido como Ramacetu, es una formación natural en el Golfo de Manar, conectando Sri Lanka con la costa suroriental de Tamil Nadu, India, con una longitud de aproximadamente 30 kilómetros y un ancho máximo de 18 metros. Se cree que hasta el siglo XV era posible cruzar a pie, pero un tifón en 1480 sumergió parcialmente del Istmo. La leyenda vincula el puente con Rama del Ramayana y Adán y Eva, aunque es de origen natural. Se consideran proyectos para convertirlo en un puente para el tráfico terrestre. El mural del White Shaman. El mural White Shaman, creado por tribus cazadoras de colectoras utoaztecas hace 4.000 años en una cueva sobre el río Pecos en Texas, es una obra maestra de 26 pies que representa dioses lunares y narrativas fundacionales. La arqueóloga Caroline E. Boyd, antes artista, desafía la creencia de que el arte rupestre resulta de chamanes bajo la influencia de plantas alucinógenas. Boyd propone que el mural cuente una historia religiosa similar a la de los pueblos indígenas mexicanos y revela similitudes con mitologías utoaztecas. Su enfoque detallado sobre colores y su orden de aplicación respalda la idea de una planificación por un solo pintor. Su complejidad desafía interpretaciones simplistas del arte rupestre. Hombre de Erto. El hombre de Erto, descubierto en Etiopía en 1997, representa restos humanos fechados entre 160.000 y 154.000 años atrás. Inicialmente considerado un eslabón perdido y subespecie del Homo sapiens, llamado Homo sapiens hidaltu, poseía rasgos anatómicos únicos. Sin embargo, investigadores posteriores cuestionaron esta clasificación. El cráneo del hombre de Erto similar al humano moderno muestra una bóveda clarnial alta y un volumen cerebral de 1.450 centímetros cúbicos. Herramientas de piedra y prácticas funerarias sugieren habilidades avanzadas y posiblemente la primera evidencia de rituales mortuorios. Estos fósiles proporcionan valiosa información sobre la evolución humana. Ataúdes colgantes de China. En la montaña sagrada de Longu, al sur del río Yangtze, en China, arqueólogos chinos, surcoreanos y estadounidenses investigan el enigma de los ataúdes colgantes. Descubrieron 10 féretros inéditos posiblemente con 2.600 años, siendo los más antiguos del país. Esta práctica funeraria única implica colgar ataúdes en acantilados fluviales o marítimos. Se especula que la creencia antigua de acercar a los difuntos al cielo para obtener buena suerte motivó esta costumbre. Se desconoce cómo los antiguos chinos colocaron ataúdes de hasta 500 kilogramos en lugares tan inaccesibles. Este enigma se suma a otros misterios arqueológicos en China. Nivel 5. Serpent Mount. Serpent Mount, ubicado en el condado de Adams, en Ohio, es el mayor montículo efigie del mundo, con 411 metros de largo. Descubierto en 1846, su origen prehistórico y función exacta son desconocidos. Atribuido a culturas como Adena y Fort Ancien, las pruebas sugieren que pudo haber sido reutilizado. La figura de serpiente ondulante tiene un objeto circular frente a la boca, posiblemente alineado con eventos astronómicos. También se relaciona con la constelación del dragón. Situado sobre un astroblema de impacto meteorítico, el misterioso montículo es uno de los monumentos más visitados, con un museo dedicado a la cultura adena. FBI resuelve caso de cabeza de momia. El FBI resuelve el misterio de la identidad de una momia de 4.000 años al extraer ADN de su diente. La cabeza momificada encontrada en Egipto en 1915 pertenece al gobernador Geotinac, según revela el análisis de ADN. La tecnología actual de pruebas de ADN permite la reconstrucción incluso del material más degradado. La momia estaba en un entorno desértico y su antigüedad dificultaba la extracción de ADN. El FBI, atraído por el desafío científico, empleó una técnica innovadora llamada hibridación de captura. Este avance podría transformar la resolución de casos criminales y proporcionar respuestas a familias de personas desaparecidas. Las armas de los dioses El Bahra, un antiguo y poderoso objeto, podría haber sido un arma destructiva que contribuyó al colapso de civilizaciones avanzadas. Se especula que esta misteriosa arma capaz de arrojar rayos de luz estuvo relacionada con el uso indebido de la energía nuclear en una antigua civilización avanzada, como sugiere la teoría del científico Friedrich Soddy. Se mencionan textos antiguos como el Mahabharata y el Ramayana, junto con tecnologías avanzadas y armas nucleares. El Bahra, representado como un diamante indestructible, es un objeto ritual en varias religiones asiáticas. En la mitología védica, el dios Indra usaba un Bahra como armas contra enemigos como el demonio Vitra. San Genaro de Nápoles. El milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, patrón de Nápoles, ocurre tres veces al año, el sábado antes del primer domingo de mayo, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre. Las ampollas de sangre Reliquias del Santo se exhiben en la Catedral de Nápoles. La tradición comenzó en el siglo XIV y, aunque ha sido objeto de estudios científicos, sigue siendo reconocida por la iglesia. Durante la ceremonia, el arzobispo voltea el relicario y la sangre coagulada se licúa, permitiendo a los fieles venerarla durante ocho días antes de regresarla a su lugar. La doncella de hielo siberiana. En 1993, arqueólogos rusos realizaron un descubrimiento arqueológico extraordinario en la meseta de Ukok, cerca de la frontera entre Rusia y China. Después de recibir información sobre un robo de tumbas, excavaron un bloque de hielo gigante y encontraron el cuerpo mumificado de una mujer de 25 años, a la que llamaron la princesa de Ukok. La sepultura intacta gracias al hielo reveló una figura alta y delgada con intrincados tatuajes. Considerada una chamana o líder espiritual de la cultura pacíric, la princesa estaba acompañada por seis caballos, marcados por ejecuciones rituales. Aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, se cree que la princesa de Ukok podría haber sufrido cáncer de mama, según análisis modernos. La doncella de hielo se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX. Su cuerpo, vestido con una blusa de seda y una falda a rayas, presentaba tatuajes que eran símbolos de belleza en su cultura. La sorpresa radicaba en que llevaba una peluca y había sido rapada, con una punta de fieltro adornada con 15 pájaros dorados. A pesar de la importancia científica del descubrimiento, la excavación generó controversias en la región de Altai, donde fue enterrada, ya que la población local considera que la tumba pertenece a sus antepasados y que la extracción de momias es un mal presagio. A pesar de las tensiones, la princesa de Ukok sigue siendo objeto de estudio y veneración en la región, atribuyéndole propiedades místicas, ya que durante la pandemia, cuando los casos del COVID aumentaban en todo el mundo, este lugar todavía estaba a salvo. Dijeron que la princesa les había otorgado protección. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Adiós.